Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Y hace falta un beso, que le hace falta amor Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen Día a día, noche a noche hasta que llores Que seas triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te ofendan, que te humillen Para que regreses Para que regreses Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastren Ven por el suelo, para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo Para que regreses, para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo, para que regreses No, 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 no Llegamos los dos, buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar que iba a suceder Sabía que sería, la noche perfecta Su primera vez, solo 19 y yo 26 Una habitación, que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante, que voy a tener La noche perfecta, porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Te voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Una habitación, que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante, que voy a tener La noche perfecta, porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Y voy a pedirle señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Se cansó de esperar Acostada en la cama Yo llegué muy tarde Ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Que ella necesita que duermen en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la bese Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar De jugar siempre sola De frotarse la piel De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con nada Que ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que suba en su cuerpo, me mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama Porque ella necesita, que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita, que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar, lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si me pudiera importar, lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Esta locura que siento, esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Todo parece tan normal Quien lo dijera La gente que nos ve pasar Dirá cual problema Cuando no hay nada que decir De plano me asombras Ni que discutir Si vamos de compras Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonrientes Pero detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me escondes las tazas Me tiras los platos Y estando en la cama Aun estando despierta Me vuelve la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonrientes Pero detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me escondes las tazas Me tiras los platos Y estando en la cama Aun estando despierta Aun estando despierta Me vuelve la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual No te das la vuelta Para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío Ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se está apagando Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y ella le hace falta un beso Y ella le hace falta un beso Que le haga sentir como cuando era su novia Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío Ella tiene frío Ella tiene frío En su corazón Y hace falta un beso Y hace falta amor Y ella le hace falta un beso Y ella le hace falta un beso Y ella le hace falta un beso Como agradecerle a mi destino Por regalarme tu amor Por ponerte en mi camino No voy a cuestionarme Es muy clara tu llegada Porque has venido a alegrar Con tu sonrisa mi alma Con tu forma de ser Divertida y amable Eres única especial Jamás voy a dejarte Me encanta el mar Y el sol también Y meterme completo Entre tu piel Eres mi sueño de amor Todita me encantas Tus ojos, tu cuerpo Me hacen enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente perfecta Gracias mi Dios Regalarme a una princesa Contigo no hay temor Contigo no hay temor No hay frío en mi corazón No hay barreras No hay tristeza Eres mi sueño de amor Se me pasaba decirte Que te amo Que te amo Me encanta el mar Y el sol también Y meterme completo Entre tu piel Eres mi sueño de amor Todita me encantas Tus ojos, tus ojos, tu cuerpo Me hacen enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente perfecta Gracias mi Dios Por regalarme a una princesa Contigo no hay temor No hay frío en mi corazón No hay barreras No hay tristeza Eres mi sueño De amor Con tu piel Quédate un poquito más No te vayas todavía Porque esta sed de ti Todavía no se me quita Está tu ropa en el suelo No te vistas, vida mía Que este lindo panorama No lo veo todos los días Para decirte al oído Las cosas más atrevidas Y no me tomes a mal Todo lo que yo te diga A ti sí puedo decirte Lo mucho que te deseo Más con la gente me callo Porque soy un caballero A ti sí puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita Porque ese es nuestro secreto A ti sí puedo decirte Lo mucho que yo te quiero Cuando te vayas mi amor Cierra la puerta despacio Pa' que se encierre el perfume Que dejaste aquí en mi cuarto Y Ana cuando regreses Te voy a estar esperando Te voy a estar esperando Con unas ganas inmensas De seguirnos adorando A ti sí puedo decirte Lo mucho que te deseo Más con la gente me callo Porque soy un caballero A ti sí puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita Pero a nadie más chiquita Porque ese es nuestro secreto A ti sí puedo decirte Lo mucho que yo te quiero 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 No aguantaba No aguantaba las ganas Solo dime que sí Si alguien está a tu lado Trata de simular Que hablas con una amiga No con este loco Que te habla a escondidas Trata de aparentar Sé que te pones nerviosa Con las cosas atrevidas Con las cosas atrevidas Y prohibidas que te digo Hasta yo puedo sentir Todo tu aliento Y mientras hablo contigo Más te deseo Y cierra los ojos Si te agarran las ganas Soñemos los dos Que estamos en la cama Y cierra los ojos Cuando hables conmigo Yo te hago el amor Como un loco perdido Trata de aparentar Sé que te pones nerviosa Con las cosas atrevidas Con las cosas atrevidas Y prohibidas que te digo Hasta yo puedo sentir Todo tu aliento Y mientras hablo contigo Y mientras hablo contigo Más te deseo Y cierra los ojos Si te agarran las ganas Soñemos los dos Que estamos en la cama Y cierra los ojos Cuando hables conmigo Yo te hago el amor Como un loco perdido Yo te hago el amor Como un loco perdido Música 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 Venga se compita Vamos a riparnos La vida que Dios nos dio Música Yo sé que las puede Por eso lo invito Usted es bravo como yo Música Música Muchas gracias Vale por esa confianza Con gusto Yo me la rivo Música Música Los de Michoacán Nunca nos rajamos Eso se lo garante Son Y ánimo mi compa chapo Vámonos para Chicago Música Hay 500 kilos Que quiere Chicago Es pura caspa del diablo Música Partimos iguales de lo que nos quede Pa' que vea que no soy largo Música No esperaba menos Conozco a su gente Parejo Siempre han jalado Música Música Viva Sinaloa Y también Michoacán Tierra de los buenos guayos Música Anda muy revuelta al agua Compa Hugo Y vámonos hasta Huecuquilla Jalisco Compa Manuel Agentes del DEA Otra pesadilla Que a Celes Viene acercando Música Si DEA uno por uno Nada nos hicieron Con los dos Vayan rezando Música Somos malandrines Con solo una meta Llegar con todo a Chicago Música Solamente muertos Podrán detenernos Con la caspita del diablo Música Música Abrázame fuerte Tómame de la mano Tengo miedo y no entiendo Por qué entre este pantano Abrázame fuerte Dime que me amas Quédate conmigo Por favor No te vayas Abrázame fuerte Mi ángel perdido Cúbreme con tus alas Quiero seguir vivo Ni a mi peor enemigo Le deseo lo que siento Necesito de ti Palabras de aliento Palabras de aliento Palabras de aliento La decepción La decepción Me está matando Abrázame fuerte No encuentro salida Traigo un tornado En mi mente Abrázame fuerte Mi ángel perdido Cúbreme con tus alas Ven cura mis sentidos Música Abrázame fuerte Tómame de la mano Tengo miedo y no entiendo Por qué entre este pantano Abrázame fuerte Dime que me amas Quédate conmigo Por favor No te vayas La decepción Me está matando Abrázame fuerte No encuentro salida Traigo un tornado En mi mente Abrázame fuerte Mi ángel perdido Cúbreme con tus alas Ven cura mis sentidos Música 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 Hola mi amor ¿Cómo has estado? Espero que bien ¿Cómo están los niños? Yo vengo cansado Hoy fue un día muy fuerte Bastante pesado No me siento completo y feliz Porque estás a mi lado ¿Cómo te sientes amor? Te noto enfadada Deseaba llegar Para decirte Que te extrañaba Que tienes mi amor No me gusta mirarte No me gusta mirarte Con tu carita triste Deja de pensar Lo que no existe ¿Para qué te atormentas? ¿Cómo puedes pensar amor? Que te voy a engañar Que te voy a dejar Ni de chiste Si tú sabes que eres Lo más importante Y te amo de más Nunca voy a dejar De amarte Los detalles contigo Son porque lo siento Porque sé que al final La sonrisa en tu cara Es mi mayor acierto Si tú sabes que eres Lo más importante Y te voy a cuidar Y te voy a mimar Por siempre Que tienes mi amor No me gusta mirarte Con tu carita triste Deja de pensar Lo que no existe ¿Para qué te atormentas? ¿Cómo puedes pensar amor? Que te voy a engañar Que te voy a dejar Ni de chiste Si tú sabes que eres Lo más importante Y te amo de más Nunca voy a dejar De amarte ¡No! Fu ¿Tú sabes que eres Fu. 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 Perdone por mirar, perdone por dejar mi mirada en su cuerpo Solo quise admirar, solo quise apreciar, decirle lo que siento No lo debe negar, estoy seguro que también le está gustando Estoy seguro que cuando usted no me ve siempre me está extrañando Su forma de mirar, su forma de reír, de tierna niña es Perdone si la ofendo, pero ahora que la tengo, amarle es un placer Un compromiso hermoso, un amor diferente Solo son nuestras almas, que importa ya la gente Si un día Dios me dijera, pide lo que quieras Un deseo nada más, le pediría a su cuerpo Y con todo respeto, poderla acariciar Perdone por mirar, perdone por dejar mi mirada en su cuerpo Solo quise admirar, solo quise apreciar, decirle lo que siento No lo debe negar, estoy seguro que también le está gustando Estoy seguro que cuando usted no me ve siempre me está extrañando Su forma de mirar, su forma de reír, de tierna niña es Perdone si la ofendo, pero ahora que la tengo, amarle es un placer Un compromiso hermoso, un amor diferente Solo son nuestras almas, que importa ya la gente Si un día Dios me dijera, pide lo que quieras Un deseo nada más, le pediría a su cuerpo Y con todo respeto, poderla acariciar Carta, pide lo que quieras italia, pide lo que quieras Ya no siento ese frío tan intenso Me lastimaba y quemaba por dentro Ya no tengo temor en las noches Y si me equivoco no me hago reproches Tú llegaste y cambiaste mi vida Hoy tengo motivos para sonreír Me diste la fuerza que necesitaba Alguien como tú era lo que me faltaba Eres mi vida, eres mi todo Y he de cuidarte como un tesoro Eres el ángel que me faltaba Lo que a mi vida necesitaba Miras las cosas de una manera Y haces que todo valga la pena Estás conmigo, ya no estoy solo Quiero que sepas que eres mi todo Que eres mi todo Tú llegaste y cambiaste mi vida Tengo motivos para sonreír Me diste la fuerza que necesitaba Alguien como tú era lo que me faltaba Eres mi vida, eres mi todo Y he de cuidarte como un tesoro Eres el ángel que me faltaba Lo que a mi vida necesitaba Vives las cosas de una manera Y haces que todo valga la pena No estás conmigo, ya no estoy solo Quiero que sepas que eres mi todo Eres mi todo Eres mi todo Estaba triste Estaba triste Muy triste Porque ella se fue No sé No sé La razón Porque se marchó Tal vez sería Otro amor Otra vida No sé No sé Lo que pasaría Pasamos noches Pasamos noches Una gran preocupación Una gran preocupación Tal vez sería Que le conté Toda mi vida No sé No sé Lo que pasaría Ahora soy libre Muy libre Y por eso Soy feliz Nadie es de nadie Y eso yo ya lo aprendí Y eso yo ya lo aprendí Me costó mucho aprender a vivir Y hoy sí, y hoy sí que soy feliz Nadie es de nadie Todo es de Dios Quisiera volver a abrir Los labios de tu noche Para volver a dormir Bajo el sabor de tu entrega Anoche en tu cama Éramos tres Y tú luces tan bella Qué cosas hicimos Fue tan genial Y hermosa nuestra entrega Sentí tu saliva Derramada en mi pecho Desnudo Nos dijimos palabras Que salieron De lo más profundo Sin chino Hasta la piel De la gran sensación Que sentíamos dentro Anoche en tu cama Éramos tres Al mismo tiempo Quiero de nuevo sentir Tu cuerpo vibrar Bajo la luz De la luna llena Tu silueta al hombro Metiéndose entre los dos Aquella noche Aquella noche Que fue tan bella Volvamos a repetir De esa manera especial Nuestra primera experiencia Que no nos quede la duda Anoche en tu cama Éramos tres Tú, yo y la luna Quiero de nuevo sentir Tu cuerpo vibrar Bajo la luz De la luna llena Que tu silueta al hombro Metiéndose entre los dos Aquella noche Que fue tan bella Volvamos a repetir De esa manera especial Nuestra primera experiencia Que no nos quede la duda Anoche en tu cama Éramos tres Tú, yo y la luna Que no nos quede la duda Que no nos quede la duda Bendito amor Bendito amor Que Dios me regaló De tanto pedirlo Llegaste a mí Llenando de ilusión Mi vida entera Bendito amor Yo nunca imaginé Yo nunca imaginé Que al fin llegaras Bendito amor El más sincero amor Amor del alma Tu amor Tu amor es la parte Que a mí me faltaba Tú eres lo que tanto Yo había soñado Los años que vivan Yo quiero vivirlos Por siempre a tu lado Tu amor Tu amor es tan bello Tan puro y perfecto Tú eres lo mejor Que ha pasado en mi vida Le diste sentido a mi mundo Y por eso Que Dios te bendiga Bendito amor Nunca me cansaré De agradecerte Por ser así Por darme la pasión Y la ternura Bendito amor Que todo me lo da Sin pedir nada Bendito amor El más sincero amor Amor del alma Tu amor Tu amor es la parte Que a mí me faltaba Tú eres lo que tanto Yo había soñado Los años que vivan Yo quiero vivirlos Por siempre a tu lado Tu amor es tan bello Tan puro y perfecto Tú eres lo mejor Tú eres lo mejor Que ha pasado en mi vida Le diste sentido a mi mundo Y por eso Que Dios te bendiga Me hubiese gustado seguir siendo un niño Docente de todo Docente de todo Sin ningún compromiso Entonces la vida Era mía La tristeza no dolía La sonrisa en un pequeño Es el pan Es el pan de cada día Es el pan de cada día Me gustaba Cuando era niño Nada se me complicaba Pensaba distinto Era distinto La vida no me cuestionaba Cuando era niño Nada me atemorizaba Una caída Era rutina Dolía pero me levantaba Me hubiese gustado seguir siendo un niño A pesar de la escuela A pesar de la escuela Y también de mi abuela Que por sus sueños frustrados De ser peluquera Me trasquiló la cabeza Y en lugar de raya En medio Yo parecía carretera Cuando era niño Cuando era niño Nada se me complicaba Pensaba distinto Era distinto La vida no me cuestionaba Cuando era niño Nada me atemorizaba Una caída Era rutina Dolía pero me levantaba Cuando era niño Nada se me complicaba Nada se me complicaba Pensaba distinto Era distinto La vida no me cuestionaba Cuando era niño Nada me atemorizaba Una caída Era rutina Dolía pero me levantaba ¡Gracias! ¡Gracias! Como agradecerle a mi destino Por regalarme tu amor Por ponerte en mi camino No voy a cuestionarme Es muy clara tu llegada Porque has venido a alegrar Con tu sonrisa, mi alma Con tu forma de ser Divertida y amable Eres única, especial Jamás voy a dejarte Me encanta el mar Y el sol también Y meterme completo Entre tu piel Eres mi sueño de amor Todita me encantas Tus ojos, tu cuerpo Me hacen enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente perfecta Gracias mi Dios Regalarme a una princesa Contigo no hay temor No hay frío en mi corazón No hay barreras, no hay tristeza Eres mi sueño De amor Se me pasaba decirte Que te amo Me encanta el mar Y el sol también Y meterme completo Entre tu piel Eres mi sueño de amor Eres mi sueño de amor Todita me encantas Tus ojos, tu cuerpo Me hacen enloquecer Me hacen enloquecer Y me hacen enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente perfecta Gracias mi Dios Por regalarme a una princesa Contigo no hay temor Contigo no hay temor No hay frío en mi corazón No hay barreras, no hay tristeza Eres mi sueño de amor Cortes Por regalarme a una princesa Morenita piel canela, que chula mirada tienes Y con tus labios hermosos, de veras que me entretienes Caramba, pero ay caramba, de veras que me convienes Cuando te tengo a mi lado, soy el hombre más dichoso Cuando acarició tu piel, de veras como lo gozo Caramba, pero ay caramba, que cuerpo maravilloso Morenita piel canela, me gusta ver tu sonrisa Eres como una rosita, que a diario moja la brisa Caramba, pero ay caramba, me fascinan tus delicias Las hueritas son bonitas, pero tú eres mucho más Morenita piel canela, yo te quiero de verdad Caramba, pero ay caramba, acércate más y más Cuando te tengo a mi lado, soy el hombre más dichoso Cuando acarició tu piel, de veras como lo gozo Caramba, pero ay caramba, que cuerpo maravilloso Morenita piel canela, me gusta ver tu sonrisa Eres como una rosita, que a diario moja la brisa Caramba, pero ay caramba, me fascinan tus delicias Música Quisiera ser un mago y desaparecer tu ropa Para poder besar lo que sostiene tu copa Quiero ser un mago y desaparecer tu perro Que duerme entre tus sábanas, te tengo celos Yo quiero ser un mago pa' borrar tu pasado Para que no te vayas ni un segundo de mi lado Yo quiero ser un mago y controlar tu mirada Y retener el tiempo que se pasa de volada Quisiera ser un mago y construir tu camino Por si un día quieres irte, regreses conmigo Yo quiero ser un mago, tú eres el motivo Que diera por ser un mago y construir una nave Para viajar tú y yo solos e ir a Marte Quisiera ser un mago y despertar contigo Para poder quedarme a tu lado todo un siglo Yo quiero ser un mago y controlar tu mirada Para que no te vayas ni un segundo de mi lado Yo quiero ser un mago y controlar tu mirada Y retener el tiempo que se pasa de volada Yo quería ser un mago, pero no soy nada No soy nada No soy nada Estoy enamorado De alguien muy especial Pues hace tiempo me gusta Pero no sé conquistar No soy un romántico Ni soy un Don Juan No soy un poeta No sé enamorar No sé de expresiones Me cohibo al hablar Soy un ranchero que nunca Si atreve ni hablar Si atreve ni hablar Pues cortale flores En el campo hay de más Muéstrale que eres Su hombre ideal Las estrellas, la luna Se las puedes bajar Dile que jamás La vas a lastimar Le diré que me gusta Que me quiero casar Y que nunca en la vida Le voy a fallar Le diré que me gusta La voy a enamorar Ya verás que muy pronto La vas a conquistar La vas a conquistar De ellas la luna De ellas la luna Se las puedes bajar Dile que jamás La vas a lastimar Le diré que me gusta Que me quiero casar Y que nunca en la vida Le voy a fallar Le diré que me gusta La voy a enamorar La voy a enamorar Ya verás que muy pronto La vas a conquistar Le diré que me gusta Que me quiero casar Y que nunca en la vida Le voy a fallar Le diré que me gusta La voy a enamorar La voy a enamorar Ya verás que muy pronto La vas a conquistar La vas a conquistar Me gusta tu boca Me encanta tu cuerpo Tus besos me elevan Al cielo mi amor Yo no había tenido Un amor como el tuyo Tan puro y divino Y de buen corazón El tiempo es maestro Y muy buen consejero Antes que llegaras Yo mucho sufrí Confieso y lo acepto Ya estaba perdido Y hoy gracias a ti Ya vivo feliz Regalo precioso Regalo del cielo Eres como un ángel Bendito es tu amor Te quiero Te quiero Te adoro Mi vida Te amo Como tú No hay nadie Regalo de Dios Y como dijo el padrecito Bendita sean las mujeres Música Música Ya vivo Y hoy gracias a ti Música Regalo precioso Regalo del cielo Eres como un ángel Bendito es tu amor Te quiero Te quiero Te adoro Mi vida Te amo Como tú No hay nadie Regalo de Dios Te amo 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 Estoy embrujado y que es la razón por la que todo el día pienso en ti Que tengo un amarre, por eso me cargas siempre de tu perro Y si no me llamas siento que mi vida se puede extinguir Estoy embrujado, estoy acabado Porque tus caprichos aunque yo no quiera tengo que cumplir Que tienes mi foto hundida en el tequila Por eso la paso borracho todo el día Tienes mis cabellos atados a tu cama Por eso no puedo dormir cuando no me llamas Y todas las noches duermes con mi camisa Por eso es que siento a cada momento en mi tus caricias Dicen que es difícil salir de un hechizo a esta magnitud Que debo morderte los labios bien fuerte y beberme tus lágrimas Ese es el remedio para liberarme de tu ingratitud No saben que yo no se lastimarte ni con la mirada Que tienes mi vida, por eso la paso borracho todo el día Tienes mis cabellos atados a tu cama Por eso no puedo dormir cuando no me llamas Y todas las noches duermes con mi camisa Por eso es que siento a cada momento en mi tus caricias Si te llamé no pienses que he estado triste Ni que moría por escuchar tu linda voz Pues solamente y nada más para decirte Que aunque te fuiste yo no te guardo rencor Si te llamé no me llamé no me llamé no me llamé no me llamé Y me acordé de todo lo que un día te quise Y nada más por no dejarlo te llamé Se me hizo fácil Con el teléfono en la mano molestarte Y pretender que solo quiero saludarte Tragándome las ganas de hablarte de amor Caí en la trampa De la nostalgia y sentí que estaba cerca Al ver tu número registrado en mi agenda Aunque lo sepa de memoria el corazón Si te llamé piensa mejor que estoy borracho Y te agradezco Y te agradezco me pudieras disculpar Es que no es fácil aceptar que te he extrañado Y que a mi orgullo lo venció la soledad Si te llamé no pienses que he estado triste Ni que moría por escuchar tu linda voz Quería decirte que también puedes llamarme De vez en cuando por una equivocación Se me hizo fácil Con el teléfono en la mano molestarte Y pretender que solo quiero saludarte Tragándome las ganas de hablarte de amor Caí en la trampa De la nostalgia y sentí que estaba cerca Al ver tu número registrado en mi agenda Aunque lo sepa de memoria el corazón Que me quemen la boca Para ya no nombrarte Que me arranquen el alma Para dejar de amarte Que me anule el recuerdo Para no recordarte Que me nieguen el cielo Para morir aparte Porque me da vergüenza Que me vean así Que me tapen los ojos Para ya no encontrarte Que me aten el cuerpo Para no suplicarte Que me roben las horas Para ya no esperarte Porque esta tristeza No la aguanta nadie El maldito licor se me agota Y no el dolor en mi alma Pues al irte de mí A mi vida también Se le fueron las ganas El maldito licor Solo me hace probar Que tan negra es mi suerte Ni siquiera la muerte Me hará renunciar al deseo de verte El maldito licor se me agota Y no tu amor en mi pecho Y amanezco y el sol se me niega a salir Porque faltan tus besos Que me tapen los ojos Para ya no encontrarte Que me aten el cuerpo Para no suplicarte Que me roben las horas Para ya no esperarte Porque esta tristeza No la aguanta nadie El maldito licor se me agota Y no el dolor en mi alma Pues al irte de mí A mi vida también Se le fueron las ganas El maldito licor Solo me hace probar Que tan negra es mi suerte Ni siquiera la muerte Ni siquiera la muerte Me hará renunciar al deseo de verte El maldito licor se me agota Y no tu amor en mi pecho Y amanezco y el sol se me niega a salir Porque faltan tus besos Llegamos los dos Llegamos los dos Buscando un hotel Un poco nerviosos al imaginar lo que iba a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Su primera vez Solo diecinueve Y yo veintiséis Llegamos los dos Una habitación Que sea la mejor Que sea la mejor Con sabanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque hoy una reina Se entrega su ley Y voy a pedirle al señor Por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbiar Mi servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sabanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque hoy una reina Se entrega su ley Y voy a pedirle al señor Por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbios Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a pedirle al señor Por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbios Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta ¿Será que me has abandonado? ¿Será que me has abandonado? ¿Será que ya me has olvidado? ¿Será que esta noche voy a verte? ¿Será que esta noche voy a verte? ¿Será que hoy me toque buena suerte? ¿Será que hoy me toque buena suerte? ¿Voy a tenerte? Yo no te estoy perdiendo a ti Tú me estás perdiendo a mí Y te voy a retar Diciéndote así ¿Quién pierde más? El que odia o el que ama más Pregúntate a ti ¿Quién pierde más? ¿Será? Que estoy muy arrepentido ¿Será? ¿Que merezco mi castigo? ¿O será? Nunca me has querido Yo no te estoy perdiendo a ti Tú me estás perdiendo a mí Y te voy a retar Diciéndote así ¿Quién pierde más? ¿El que odia o el que ama más? Pregúntate a ti ¿Quién pierde más? Llevo tanto tiempo sin mirar atrás Porque tu llegada me vino a cambiar Todo el sufrimiento por bellos momentos Con besos, caricias, te quiero Con todo tu cuerpo enciendes mi pasión De mi corazón tú eres el motor Faltarían palabras para describir Este amor y todo lo que siento No puedo soportar Imaginar que ya no estás Te necesito siempre Y para siempre junto a mí Te has vuelto una ladrona de mis pensamientos Me robas por las noches más que un simple beso Te quedas con mi aroma ya cada momento Me levanto tus caricias hasta el cielo Te has vuelto mi obsesión pero no me arrepiento Y es que ya me robaste hasta mi sentimiento Por nadie había sentido lo que ahora siento Te has vuelto una ladrona de mi cuerpo Con todo tu cuerpo enciendes mi pasión De mi corazón tú eres el motor Faltarían palabras para describir Este amor y todo lo que siento No puedo soportar Imaginar que ya no estás Te necesito siempre Y para siempre junto a mí Te has vuelto una ladrona de mis pensamientos Me robas por las noches más que un simple beso Te quedas con mi aroma ya cada momento Me levanto tus caricias hasta el cielo Te has vuelto mi obsesión pero no me arrepiento Y es que ya me robaste hasta mi sentimiento Por nadie había sentido lo que ahora siento Te has vuelto una ladrona de mi cuerpo ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video